Bienvenidos a Cannes, muchas grandes estrellas brillaron hoy en el festival. Estrella premiada con una palma de oro de honor durante la ceremonia de apertura, Michael Douglas ofreció una divertida masterclass. Otra estrella hollywoodense, el director gardonado con varios oscares por 12 Years a Slave, Steve McQueen, presentó un apasionante, conmovedor y lúcido documental sobre su ciudad, Amsterdam. Y terminamos con algunas palabras del cineasta mexicano Amata Escalante, que presentará dentro de muy poco su nueva película, Perdidos en la noche. Mucha felicidad de mi parte de volver a este festival, es importante para mí y para, pues también para México de alguna forma estar presente a través de esta película, es la única película mexicana este año. Hasta mañana.